hola amigos esto es voy a hacer su canal de poco más y estamos acá al canal para configurar un poquito lo que vienen siendo los tableros para de corelia y marchado así que trataremos de sacar el máximo provecho de que acuerda lo que tú tengas porque recuerda que tenerla una repetición es una cosa dos repeticiones te bloquea un poquito más del área a partir de tres repeticiones tienes el tablero completamente desbloqueado suelo dar configuraciones para todos todas las repeticiones pero el primero no es como que haya algo fuera de lo normal simplemente me gusta como recordarles qué es lo que tiene a una repetición porque porque cuando van a lanzar por persona es importante saber con qué te vas a conseguir recién llegado el personaje si no le vas a dar ningún caramelo pues tienes que saber que tienes ahí entonces es lo que tenemos ahí básicamente un entrada de ataque puede ayudar a subir el ataque o si tiene para recuperar tanto el directo múltiple plus con los puntos de movimiento y recuperar barras o llenar barras con roba de sombra eso es todo lo que tienes más un poquito de potencia y obviamente características en lo importante realmente del personaje considero yo que está más que todo cubierto dentro de su set de movimiento entonces considero que todavía una repetición va bien pero sabes que esto es lo que te va a conseguir en una repetición al tablero o sea no es mucha cosa tampoco le vas a dar una cosa demasiado loca extra no ahora vamos a echar un vistazo a este segundo tablero que les voy a mostrar donde si se desbloquea más cositas y bueno si se pueden modificar un poco de acuerdo a lo que tú pienses hacer sin embargo si vas a llevarlo que preferiblemente obviamente deberías llevarlo en fantasmas si quiere hacer daño como tal pues tiene esas dos repeticiones la casillita de movimiento compil recuperar puntos de movimiento acción más nueve esto solamente si el personaje va a hacer más daño y va a ser el movimiento compil si no lo va a hacer él obviamente esta casilla no tiene sentido más que todo si vas a tratar de aprovechar su nook y vas a ir con un dps al lado o cualquier otra cosita dependiendo de qué es lo que vayas a hacer porque porque aquí recuperaría en punto movimiento de la roba sombra y lo puedes volver a utilizar si no puedes simplemente darle más poder a cualquiera de los movimientos que tiene acá se quita esto de acá y te pones a darle potencia a puño sombra oa lo que sea es una de las opciones otra cosa que tenemos por acá es características rival no sube impulsora más 3 si has quitado las características del rival con roba sombra pues este movimiento te va a estar ayudando a pegar más y si estás pegando obviamente contra personajes débiles a fantasma el puño sombra va a estar pegando mejor o sea que básicamente con esto estás tratando de sacarle el mayor daño que puedes al personaje así con ese tablero ahora no va a ir súper eficaz bueno entonces ya sabes que quita esto de acá y de repente le va a dar igual características a los movimientos o sea potencia a los movimientos pero quizás dos repeticiones a menos que nada más lo vayas a llevar para debuffear que bueno realmente si solamente vas a llevarlo para debuffear hay otras personas que debuffean pero y por eso les digo este es más como si realmente si vas a estar pegando pues podría llevarlo con ultra eficacia y tal si lo va a llevar fuera de tipo sabes que vas a meter roba sombra le robas características pero vas a estar pegando lo que vas a pegar ok vamos a ver tableros de tres repeticiones porque acá si salen más casillas y con esas casillas obviamente puedes jugar un poquito más obviamente como les dije el personaje y si ustedes lo ven se sube crítico se sube ataque se tiene impulsora o sea lo así es básicamente es muy ofensivo por eso les digo si ya tienen como quien vaya a ser el movimiento compi fantasma que simplemente van a estar robando y ese tipo de cosas pues simplemente es como un apoyo extra pero por acá por ejemplo en este tablero de primera repetición tienes características aumentadas con mi impulsora que yo les voy a mostrar por acá como si tú fueras a hacer el movimiento come porque considero yo que si tú estás llevando a este personaje porque vas a tratar de sacarle provecho a ese movimiento combi si no lo vas a hacer realmente tendrías que enfocarte a hacer los estilos sub dps cuando lo haces sub dps quitas todo lo que tenga que ver con el movimiento combi creo que como cuando yo sé que ahorita hice los tableros obviamente como creo que no hice unos sub dps ahorita lo hacemos al final ok características aumentadas con mi pulsora esto obviamente lo va a estar aplicando muy bien te va a estar subiendo características tienes para utilizar a tener impulsor no importa si aquel se ha bajado subido las características como este pero aquí también lo vas a tener serían dos impulsores que llegaría un máximo de 30 por ciento de daño extra y aparte otro 30 por ciento de daño extra al puño sombra esto quiere decir que el daño que puedes llegar a hacer con tus movimientos es bastante alto si tienes las condiciones o se cumplen las condiciones características con mi impulsora lo que te va a hacer es pegar como un desgraciado ese movimiento compi así que en este móvil digamos tablero puedes hacer como un balance entre movimiento compi y también dps porque el personaje si puede hacer un buen daño con sus movimientos ok esa sería el primer tablero que como les dije no está full movimiento compi sino que va como balanceado por así decirlo porque estas impulsoras estas tres impulsores que atacan afectan son los movimientos de marchado y esto sigue el movimiento compi ok otro tablerito por acá en este si vamos full 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 movimiento compi si tenemos obviamente algún impulsor más pero ya tenemos las dos casillas de movimiento compi que nos aplican potencia también tenemos por acá la compi impulsora entonces ya obviamente nuestro movimiento compi comparado con el tablero anterior está teniendo 25 de potencia menos en este movimiento compi cuál es la diferencia quizás que vamos a tratar de aprovechar un poquito más esa roba sombra y ese roba sombra como lo vamos a tratar de aprovechar tenemos una casilla por ejemplo que se llama puño sombra movimiento recupera pm acción más cuatro cada vez que hagamos puño sombra tenemos 50% de probabilidad de recuperar el roba sombra y recuperando roba sombra obviamente podemos hacer un movimiento que es mucho más potente casi el doble de potente que el el puño sombra y obviamente si llegar a subirse las características del rival pudiera volver a anular las características de con el roba sombra así que sirve volver a tener ese comodín de volver a utilizar y esto simplemente despegando con puño sombra lo que normalmente estaría haciendo en que activaría ese roba sombra de nuevo aquí fue un movimiento compi con la recuperación de roba sombra ok vamos a ver otro tablerito más este está por acá pues le llamaría yo mejora y triple mejora fortía porque literalmente son lo que es ok este sí vamos solamente a movimiento compi pero 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 lo que estamos ayudando es que el dps que tenemos en general va a ser a base de ataque con impulsor y tenemos por acá la mejora fortuita se que tomar en cuenta que hay que tener cuidado más con la roba sombra porque no lo vamos a recuperar pero robamos eso y vamos pegando que pasa acá si ven acá en las habilidades tienen mejora fortuita 9 esta que les estoy mostrando aquí yo subrayando ahora que tienen mejora fortuita 9 mejora fortuita 9 esto quiere decir cada vez que aceptemos un movimiento pues el personaje va a estar subiéndose en tres características al azar y esto obviamente va a ayudar a que tu pasiva que se llama característica aumentada impulsora llegue al máximo más rápido y eso que son 45 stacks por así decirlo pero con 3 de mejora y obviamente es lo que ya tú te puedes mejorar o te pueda mejorar un compañero un compañero un aliado pues estaría llegando muchísimo más rápido y estaría aplicando ese impulsor a tope o sea que siguen siendo al final de cuentas como en digamos tiene siendo como como balanceado esté más balanceado que esté quizás por así decirlo porque aquí si está buscando más daño en las otras impulsores ok qué es lo que vamos a hacer voy a quitar este un momentito vamos a hacer el último tablero pero vamos a hacer de cero para ir con un sub dps quizás tuvieras que buscar es que el personaje funcione bastante bien haciendo daño pero sin molestar al atacante como tal si tú no vas a hacer el movimiento compi tú no vas a utilizar características aumentadas impulsora entonces esto si te sirve porque el compi impulsor no porque no harás el movimiento compi pero esto sí porque va a ser obviamente en movimientos que hacen daño si te llevas toda esta línea de acá y aplicas también puño sombra con llena barra más 9 que siempre te va a estar llenando barras y esto de acá que te va a recuperar los roba sombra y aquí tendrías asegurado la recuperación del roba sombra un poco de daño como tal y pudieras jugar quizá con tener mejoras por twitter si va fantasma podrías colocar esto sin problema ya sería cuestión de esto es muy difícil aplicar los dos pero si quisieras tener por ejemplo acá y subirte más la evasión lo puedes hacer por ejemplo si si nada más tener esa mejora tal y darte un recupera puntos de movimiento arroba sombras también lo puede hacer quizás este así como lo están viendo estarían subiéndole dos características por turno a su marchado estuvieran teniendo recupera llena barras perdón con los dos movimientos con roba sombra y con puño sombra y básicamente lo que harías es ser un sub dps tú robas características cuando haya que robarla y vas pegando con puño sombra y el puño sombra va a estar apoyado por así decirlo en esta característica rival no suben impulsoras y aparte obviamente todas tus pasivas características aumentadas impulsoras y características no suben rival características rival no suben impulsoras más 9 que son estas dos de acá entonces quizás si se estaría quedando el personaje más digamos utilidad o sub dps porque al final en la utilidad la tiene incluso una repetición pero así como lo ve que podrías recuperar tu roba sombra que es lo que te da utilidad como tal y puedes ir siendo un sub dps dando algo de daño con el puño sombra y el roba sombra cuando toque utilizarlo así que listo con eso terminaríamos los tableros realmente tienen varios enfoques si es bastante ofensivo pero este último quizá sea el más normal para llevar digamos acompañando un atacante eso sí eso sí porque si no va a ser los movimientos combinó vale la pena colocar esto no vale la pena colocar esto no vale la pena los que hacían movimientos compiéndose bueno más o menos dependiendo lo que tú quieras hacer puedes mover el tablet y mano suscríbanse al canal si no están suscritos porque salió la súper mega animación de suscríbete denle a la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo vídeo también tienen mis redes sociales por allá twitter facebook instagram god y master todas ellas así que no se pierdan absolutamente nada de lo que hay por ahí por qué porque voy publicando todo cuando subo un vídeo cuando vamos a hacer un directo cuando subo lo que me da la gana pues ahí lo va a estar viendo quiero decirles que abajo en la descripción de este vídeo tienen los links para entrar a comunidad de telegram de discord que son muy importantes porque hay muchísima gente que puede ayudarlos si están comenzando y si no están comenzando a compartir con ustedes la sección de miembros del canal de youtube también está por ahí son obviamente personas que pueden recibir algún contenido adelantado dependiendo obviamente de qué cositas hay en el mes y además ayuda muchísimo que el canal siga creciendo obviamente todo esto trata de ser para que el canal siga creciendo como para tratar de mejorar cada vez más no se olviden que también tengo un twitch y lo tienen acá abajo también vayan a vayan a me siguen porque hacemos directo porque no más es sólo porque no más como jugamos a finchín vamos a fall guys muchísimas cosas así que vayan allá me siguen y hacemos un buen rato me despido ustedes muchísimas gracias muchas gracias a los miembros del canal de youtube y también a los suscriptores de tweets que suscriptores de tweets obviamente así como los miembros del canal también ayuda muchísimo que el contenido siga creciendo porque básicamente es como algo extra que hace que el canal pueda o yo pueda meterle más cariño al canal así que bueno y me despido de todo el video de máster sí chau chau y y Gracias por ver el video.